¡Chicluchis! Que vean aquí, pues sea de su agrado y que sea de su utilidad sobre todo, eso es muy importante. Y pues bueno, quiero comenzar por decirles que el viernes 13 de noviembre realicé a María y a José en Pietro y este viernes 20 voy a hacer al niño Dios. Y bueno, se los quiero mostrar rápidamente, esta es la Virgen María que hice en el tutorial, tiene su turbante largo porque también hice otros, otra parejita de Virgen María y José y no tiene turbante tan largo, se los muestro. Vean, son súper sencillos de elaborar y el resultado es súper bonito y también elabore a José. Vean, qué bonito. Ay, trae una pelusita aquí. No, no se deja. Vean, la parte de atrás. De hecho este José se me hizo perfecto para esta María. Esta pareja me encanta, se ve súper bonita. Y este otro José, que tiene turbante, me pareció perfecto para esta María. Y tienen el colguije, por si los quieren colgar en el árbol, se ven súper monos, súper bonitos. Y bueno, el José que elabore en el tutorial es este. A este le voy a hacer una María. Y tengo una idea muy emocionante y muy especial para este tutorial del viernes, para cuando les muestre cómo hacer al niño Dios. Y pues bueno, espero que no se los pierdan. Y si quieren hacer estos monitos, pues por favor, visítenme en mi lista de reproducción de tutoriales para Navidad, por favor. Y pues bueno, y comienzo con el, vamos a decir, el producto especial del día de hoy. Como saben, me gusta realizarles videos para mostrarles los encargos que me hacen y también para mostrarles los tutoriales. Entonces tengo estos dos tipos de videos. Y pues bueno, voy a mostrárselos, este encargo se trata de, es un encargo que es para la casa, para adornar un comedor. De hecho, el respaldo de las sillas de un comedor. Y se los voy a mostrar. Se trata de un Santa Claus. Vean, está super grande, vean, está grande, pues tiene que, pues, verse bien en el respaldo de una silla. Está adornado con lentejuelas y Shakira. Y le puse este detalle de la nochebuena. Ustedes saben que por lo regular es muy común, perdón, es muy común que me muestren fotografías de lo que quieren. Porque, pues, se las encuentran, ya sea buscando en internet o en alguna, no sé, en algún lugar que hayan visto. Es muy común que me lleguen a mí fotografías. Y bueno, ya saben que a mí me gusta en cierta medida respetar el trabajo de otros artesanos. Así que no hago, trato de no hacer copias, de no hacer réplicas exactas. Y la que me mandaron, pues bueno, venía el Santa Claus solamente con color blanco y rojo. Y yo le quise poner esta nochebuena que le dio un toque muy bonito de color ya con el verde. Y pues con los detalles, con las cuentitas bordadas, se ve realmente muy bonito. Y bueno, ya había realizado fundas para comedor. Pero las que hice, si era realmente una funda, como la de una almohada que se mete en, pues, en el respaldo de la silla. Pero en esta ocasión, el que me mostraron no era así. Y de hecho, la personita que me lo encargó quería que no fuera un cojín, que no cubriera toda la silla. Sino que se viera la silla, pero que estuviera adornada con el Santa Claus. Entonces, en la fotografía no se observa muy bien cómo estaba. Porque sí se veía así, como que el muñeco puesto sobre el respaldo de la silla de la fotografía que me enviaron. Y de primero yo estaba un poco perdida porque no sabía cómo se colocaba. Me dio alcance a mirar esta franja, esto de aquí, en la fotografía. Entonces dije, ah, sucede que tiene como que una franja en la parte de atrás que rodea el sillón y una franja para sostener la figura. Entonces, eso fue lo que hice. Este, si se fijan, es un par de franjas y estas van a entrar, pero sin cubrir totalmente el sillón. Y así fue como me las encargó mi cliente en esta ocasión. Así es como se ve por atrás. Este es el acabado por atrás. Y así es como se ve por delante. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho mirar mi trabajo. Y pues muchas gracias a todos aquellos que me siguen en Instagram y en Facebook. Me pone muy contenta ver que estamos en cierta manera unidos por el gusto de las manualidades y el fieltro. Que es algo que a mí me gusta mucho manejar. Y pues bueno, hasta pronto. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.